Como vemos acá, nosotros tenemos una losa sanitaria que era para un tipo de grifería en el cual tenía las llaves para mezclar el agua caliente y agua fría y una canilla tradicional. Esta grifería vino con tapas para anular dos de los tres agujeros que tenía la grifería anterior. Bien, Carlos, comentanos qué estás haciendo, ¿sí? ¿Qué estás por hacer ahora? Estoy por fijar la grifería a la losa sanitaria. A la losa sanitaria, exactamente. Vamos a fijarlo bien acá para que quede fija la losa sanitaria. Bien, ¿qué sucedería si no quedara tan fija a la losa? La grifería no podremos hacer bien el comando que nosotros necesitábamos. Si queremos sacar agua fría, se va a mover. Si lo dejo así, no la puede ser bien. Bien, si queda flojo, ¿qué pasaría con el agua? Si se afloja el flexible y pierde agua. Se puede romper el flexible o puede filtrar agua a través de... Agua para abajo. Bien. En el caso, si nosotros tenemos un mueble debajo de nuestra losa sanitaria, se dañaría por completo. Si viene madera, se dañaría completamente. Bien, esta tarea de armado es recomendable cuando nosotros lo tengamos que hacer o tratar de reparar una grifería, retirarla de donde está instalada, ponerla en un lugar más cómodo de trabajo y hacer las tareas de mantenimiento y de reparación. Bueno, ahí se dañaría. Bueno, y ahí quedaría rectamente armada.